Sí, es la última. Lamentamos que se han perdido cinco comisarías. Hay dos que estamos con el ministro coordinando, las dos comisarías en Moche. Presentamos el año pasado, en junio, los expedientes, pero el presupuesto revirtió de las cinco comisarías. ¿Cuáles son esas? Pero de las comisarías de Moche, sí. Para este año ofrecieron que nuevamente destine el Ministerio de Economía ese presupuesto que ya lo teníamos, pero revertió por los motivos que hemos explicado, que estaba todo trabado, no habían los expedientes técnicos en su momento y por eso que revertió. ¿Cuáles son las cinco comisarías? Las otras tres comisarías son la comisaría de Monserrate, la de Buenos Aires y la del Cortijo. Son tres comisarías que prácticamente se han perdido. ¿Por qué? Porque los terrenos no están saneados. En ocho meses se tiene prevista la entrega de la nueva infraestructura de la comisaría La Noria, donde ya empezaron los trabajos de demolición y construcción, una obra que supera los tres millones de soles. Según el alcalde provincial, Daniel Marcelo, son diez proyectos que se han logrado destrabar, mientras que otros cinco están pendientes, dado que el presupuesto fue revertido. De poder ver un terreno para que se pueda construir la nueva comisaría. Entonces, una propuesta que le hemos hecho es de que se pueda construir, tenemos un terreno en Cepita, casi frente a Radio Libertad. Ahí hay un terreno, entonces vamos a trabajar con ellos y de tal manera que esta comisaría de Ayacucho, que prácticamente está en mal estado. Mientras duren los trabajos, la comisaría La Noria funciona en el centro recreacional La Rinconada. Respecto a la comisaría de Ayacucho, Marcelo Jacinto informó que hay una propuesta para su reubicación, pues Defensa Civil lo declaró inhabitable. Los ambientes para la parte administrativa, para la parte de donde van a estar los detenidos, que se llama ahora sala de meditación. Sala de meditación. Luego tenemos en el segundo piso, está un comedor, un comedor con dormitorios. Oficinas. Y también oficinas. Y el tercer piso también se complementa con más dormitorios, para que los policías, tanto oficiales como suboficiales, puedan ellos ahí descansar. Sobre la gran cantidad de vehículos intervenidos e incautados que permanecen en los exteriores de las comisarías y unidades especializadas de la Policía Nacional, el coronel Edwin Dávila precisó que coordinan con el Ministerio Público para conducir estas unidades a un espacio adecuado para su depósito. No, ya estamos coordinando, vamos a hacer todas las coordinaciones para todas las comisarías, a nivel, todas las unidades especializadas, inclusive las Divincris de Pincris y las comisarías que tengan vehículos menores y mayores, estamos viendo ya las coordinaciones con el Ministerio Público para que sean internados en un lugar aparente. 12.000 metros cuadrados, que ya deben en estos días estar terminando el cerco, el cerco perimétrico, a darle un poco de seguridad, pero ya algunas comisarías están llevando los vehículos a este depósito, como es el caso del Alambre, el caso de Ayacucho. La nueva infraestructura de la Comisaría La Noria contará con tres pisos y espacios óptimos para áreas administrativas y de internamiento del personal policial.